qué tal amigos hoy les quiero hablar un consejo un tips miren este jugo es de maracuyá cuál es el consejo el consejo es que nunca nunca vendan maracuyá con sobre porque es feo es amargo los sobres de maracuyá son bien feos así que les recomiendo que nunca lo vendan aunque la comida todo se ve muy bueno que está muy bueno por cierto el jugo la más logra así que no 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 vendan jugo de maracuyá solamente para darle hay gente que vende el mar jugo de maracuyá con sobre para darle el color pero el color y depende del azúcar ya saben es así así que mil veces tomen de esto a tomar y qué pasa si lo echamos como lo licúa y no lo cuela para disimular el que es sobre nada más es una de sobres así que en conclusión amigo nunca pero nunca bueno yo estoy usando para mostrar nunca pero nunca si van a vender jugo no echen jugo de maracuyá con sobre porque el sobre aunque le da un color más amarillento es amargo y no sirve para nada ahora voy a tomarlo con la maracuyá con la maracuyá el mejor porque sabemos cómo hacerla el sabor amar el amargor del químico no ayuda así que no les recomiendo no lo hagan no por ganar un par de céntimos centavos sobre dólares como sea no lo hagan eso es todo mi consejo muchachos pero que les haya ayudado y chau hasta el próximo vídeo no se olviden darme un like y si pueden se suscriben que es mejor se cuidan